...ahora el cierre de varios canales de televisión temporalmente y los ataques cibernéticos sufridos por el diario La Prensa y la revista confidencial. Estos hechos marcan una escalada del gobierno nicaragüense en contra de la libertad de expresión. Aster pide respeto a la libertad de prensa, uniéndose al clamor de gobiernos democráticos y gremios del mundo para el restablecimiento pleno de la democracia en ese país hermano. Tenemos con nosotros a don amigo Artor Uño, propietario de Radio Darío, quien va a darles más detalles de lo ocurrido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias don Manuel. Gracias a los colegas, miembros de la Junta Directiva, a doña Ana María, desde luego por hacer las coordinaciones, por recibirnos en esta casa. Agradecido por el respaldo de Asner, pleno y completo, condenando el ataque a medios de comunicación y censuras por las que está atravesando Nicaragua. Igual al comunicado de la resolución del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radio Difusión, ahí en Nicaragua, donde puntualiza específicamente los momentos de crisis que vive actualmente la Nación. a decirles que denunciar al mundo la crisis de violencia, de represión y el asesinato de más de 69 ciudadanos, entre ellos 52 jóvenes, que han estado luchando contra el régimen de Daniel Ortega, que de manera arrogante quiere perseverar en el poder, por lo que ha habido violencia y desde luego censura, destrucción, Radio Difusión fue destruida total y completamente, fue un atentado terrorista, lo que hubo habían 12 personas trabajando, la explosión fue tan grande que de pronto quedamos en llamas presos sin poder salir y si no es que hemos sido rescatados, hubiésemos nuestras vidas, hubiesen estado en mucho más peligro. Nicaragua y Daniel Ortega y yo hago responsable y he andado buscando el abrazo de los colegas de la Junta Directiva de ASDEL porque quiero hacer responsable al gobierno de Daniel Ortega por todas las consecuencias que hemos tenido en Nicaragua y en lo personal, en mi familia y mis colegas que están sufriendo la represión, la censura en la crisis inmensa institucional que vive nuestra nación. queremos dejar un mensaje claro y pleno en el que nosotros los medios de comunicación estamos para defender la libertad de expresión y vamos a continuar haciendo nuestro sagrado trabajo y podemos ver videos y reportajes donde reportajes han sido asesinados, golpeados, robados bajo la violencia de los grupos de choques irregulares que utiliza el gobierno de Daniel Ortega junto a los antimotines que han causado un baño de sangre inmenso en nuestra nación. El día de ayer se instaló el diálogo y pudimos ver el mundo entero como le hizo el alemán que pudo plantearle al presidente Ortega que los muertos los habían puesto ellos y por lo tanto la palabra estaba en la voz de estos jóvenes que Daniel Ortega y ese diálogo era para básicamente encontrar una salida para el presidente Ortega y dos o tres que le pedía el cese de la represión y los ataques a la población, a los ciudadanos y estudiantes y universitarios. Presidente Ortega se negó a emitir un pronunciamiento en el cual se suspendiera o se regresaran a los cuarteles los órganos militares. Creo que en Nicaragua había momentos sumamente difíciles a la fractura social que se creó en Nicaragua es tan grande que yo creo que nos sorprendió a todos. Me sorprendió a mí en lo personal desde luego al Consejo Superior de la Empresa Privada y al gobierno. Hoy lo que vive Nicaragua es una insurrección cívica donde los estudiantes, ciudadanos, sociedad civil estén en las calles protestando y exigiendo que el gobierno de Daniel Ortega se vaya de Nicaragua. Lester Alemán y el Movimiento 19 de Abril que es el movimiento juvenil lo califica como un genocidio. Estamos alrededor de 60 y pico de muertos y seguimos, tengo noticias que Huigalpa, Chontales, Matagalpa, Rivas, Monimbó, Niquinú están básicamente luchando por sus vidas en un régimen totalitario, unipotente que se resiste a abandonar el poder. Y agradezco desde luego a todos ustedes el espacio que me han brindado y que nos dan de podernos sentir respaldados por ASDER que es una de las asociaciones de radiodifusores más importantes de Centroamérica de la cual tenemos una relación hermosa, bonita y hemos venido aún en medio de las circunstancias que vive Nicaragua a poder estar con ustedes y denunciar al mundo la censura, la destrucción, la represión, la violencia los asesinatos que están ocurriendo en Nicaragua. Esto es más que nada que la lucha democrática de poder instalar un gobierno con estado de derecho donde la ley principal de Nicaragua la ley madre, la constitución sea respetada. Las calles, la protesta ciudadana cívica está establecida en la constitución de la República Las calles son de todos los ciudadanos nicaragüenses Nicaragua es nuestra nación y por lo tanto lo que estamos nosotros los periodistas, los de medios de comunicación escritores garantizando que la tragedia que vive Nicaragua sea proyectada nacional e internacionalmente. Daniel Ortega ha suspendido y tengo entendido en últimas noticias que el canal 100% noticias ha estado teniendo problemas de fibra óptica y lo que a primeras luces se ve que es de nuevo una manipulación del régimen de Ortega no sé si ustedes saben pero básicamente tenemos dos canales de televisión en Nicaragua y el resto de canales están bajo la dominación de Daniel Ortega o sus asociados y tenemos aproximadamente unas cinco cerradas y nada más de carácter independiente. Si ustedes ven los canales en Nicaragua y lo pueden pasar del 2 al 3 al 14 el 85% de ellos está poniendo música pareciera que no pasara nada en Nicaragua. Esta tragedia de dejar o que alguien llegue y tome el poder por asalto debe de servir para todos como una reflexión y una reflexión para los medios de comunicación una reflexión para la nación salvadoreña una reflexión para todos amén, quieran, protejan la democracia del Salvador y también qué bueno que ustedes pueden tener las cámaras y pueden estar en paz y trabajar libremente en Nicaragua no lo podemos hacer en Nicaragua periodistas son asesinados brutalmente golpeados medios de comunicación la de Darío fue destruida total y completamente explotada de una manera extraordinaria y tenía como sentido también aniquilar matar a su servidor a mi hijo y a 12 personas que estábamos ahí por lo tanto en la medida que hemos pedido ayuda a las diferentes asociaciones en el mundo y desde luego en el mundo democrático y radiodifusores como ustedes quiero agradecer total y plenamente a todos por su cordial bienvenida acá agradecer la expresión de Arde y AIR en el pleno derecho que asiste a la libre expresión y a la cobertura de la noticia es decir Nicaragua se enfrenta hoy por hoy a una imagen que en los años 80 ya lo vivimos parece una película lo único que hace falta en Nicaragua para completarlo de Somoza es básicamente que Daniel Ortega tiene el top opción o se va a través de una negociación democrática en el que permita que el país no sea destruido o va a tener que salir como Somoza bajo las balas y la violencia yo he visto con mis ojos estudiantes ciudadanos campesinos mujeres protestar en las calles de Nicaragua con valor con decisión con pasión cansado de tener un régimen que abusa del poder que todos los días siempre nos quitó tanto que nos quitó el miedo ustedes me preguntan a mi que cosa es temor hay que tener miedo en Nicaragua teníamos miedo de salir a protestar las calles porque las turmas las fuerzas de choque y los antibotines estaban constantemente vigilándonos para precisamente evitar eso hoy Daniel Ortega se equivocó la reserva moral de Nicaragua los jóvenes de las universidades públicas les digo que no esos jóvenes y esos jóvenes que le dijeron a Daniel Ortega no esa nueva era a los políticos tradicionales que de alguna u otra manera lamentablemente nos llevaron a esta situación y eso de co-gobierno no puede existir no es verdad que una alianza de la cual se llama co-gobierno entre el Consejo Superior de la Empresa Privada José y el gobierno se convierta en una excusa en una razón en un manejo de una estrategia en el cual al final de cuentas también ellos fueron rehenes rehenes de Daniel Ortega Daniel Ortega Santaglio compró y a lo que no pudo comprar Santaglio lo destruyó como en el caso de Radio Darío si alguna hay que me salga de una pregunta yo quisiera conocer José Minotra José Cruz yo quisiera conocer cuál es su percepción al diálogo que se está llevando en Nicaragua y si Daniel Ortega continúa o se va bueno el diálogo creo que la mayoría de los nicaragüenses lo quieren pero es un diálogo de frente a la nación encima de la mesa y a estas alturas con la crisis muertes y represión que hay queda una única salida tratar de encontrar un proceso en el que Daniel Ortega se vaya de Nicaragua y refunde la patria o la nación con un nuevo gobierno que pueda restablecer el Estado de Derecho Estado de Derecho significa que la separación de paredes de poderes del Estado son importantes para que exista democracia y desde luego restablecer todos los derechos constitucionales de Nicaragua desde el 2006 Nicaragua no tiene elecciones libres ha sido controlado total y completamente por Daniel Ortega y ha asumido el control pleno y completo del Poder Judicial de Contraloría General de la República del Poder Legislativo cambió alcalde las veces que se le dio la gana a pesar de que eran de elecciones populares y básicamente porque se le antojó tenemos una señora que se llama Rosario Murillo que todos los días nos habla al mediodía que habló de los jóvenes como los grupúsculos los necios los delincuentes le llamó una vez más el presidente Daniel Ortega ayer a los jóvenes dicen los que roban los que saquean se volvió a equivocar el presidente Daniel Ortega porque el joven que le estaba hablando el éster alemán ha sido uno de los alumnos por excelencia con notas extraordinarias en la busca y a mí me parece que divada y probablemente delira y ha perdido la conciencia y la razón porque básicamente un país entero está hastiado y le ha dicho hoy por hoy que a Daniel Ortega la única manera la única razón de un diálogo es básicamente encontrar un proceso que le permita a Nicaragua que pueda salir del poder sin destruir más la nación a pesar de las circunstancias que ya nos rodean ¿Un diálogo de justicia se puede decir? Bueno yo diría que los resultados del diálogo y me parece que en 15 años en 15 años usted no podía ni siquiera preguntarle a Daniel Ortega porque tiene como 5 o 6 círculos ni que tuviera una bocina incapaz de poderle decir lo que le dijeron a Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo y a Daniel Ortega que lamentablemente que lamentablemente se ha burlado de la nación nicaragüense gracias ¿de dónde? Raquel Casonera de Noticias 4 Visión como medios locales en Nicaragua ustedes están viendo atados de manos por decirlo así no existe esa libertad de expresión les han bloqueado la señal ¿cómo es que ustedes están tratando de demostrar lo que en realidad está sucediendo en Nicaragua? ¿qué otras opciones se están sumando? Mira en Nicaragua existe un duopolio y es básicamente el 80% de los medios de comunicación están en manos de dos personas básicamente el 75-80% de la televisión está en manos de ellos y básicamente cuando ellos transmiten en cadena pareciera que es cadena nacional en Nicaragua hay campesinos que protestan hace unos meses hubo una protesta de los campesinos y parecía como que no pasaba nada en Nicaragua las redes sociales complementarias a los medios de comunicación tradicional en la televisión y en la radio han hecho un extraordinario aporte y las redes sociales es ha sido un vehículo complementario importante por donde se han difundido todo lo que está pasando y Daniel Ortega tuvo el deseo la tentación de controlar redes sociales y lo ha hecho no solamente hace un mes sino lo hizo hace unos días cuando citó a las cableras para ver cómo podía controlar el tema y el flujo de información no lo hizo porque yo creo que si hay algo que la población no le va a permitir a pesar de las circunstancias es que las redes sociales sean bloqueadas pero aquí tienes el ejemplo una radio destruida un 100% noticia suspendido un canal 12 igual con problemas el canal 23 el canal 51 también de la iglesia católica ha sido suspendido y simple y sencillamente tenemos una entidad del coro que es el que maneja el espectro radioeléctrico en Nicaragua que sirve de garrote y sirve precisamente para quitar licencias y para cerrar medios hoy por hoy en medio de esta violencia lo que hace Daniel Ortega es destruir o es cerrar y desde luego es un hombre acorralado está solo y hoy más que nunca yo creo y no me equivoco Daniel Ortega sabe que está en frente de la disruptiva de su vida o se va a través de un diálogo que le permite una salida que desmonte total y completamente el gobierno o va a salir a través de la violencia y eso es un pueblo que está decidido en eso Aníbal Daniel Martín la declara 23 importante llevar esta historia a los otros países de Centroamérica para evitar que esta historia se manifiesta en otras opciones si yo creo que Nicaragua y en esto respetuosísimo de este hermoso país y me parece que ustedes tienen una nación extraordinaria pero hay un despejo de cuerpo andero y a mí me parece que hay que aprender de nuestros errores y una de las cosas que algunas cosas se podrían asimilar yo lo único que creo es que Asda debe mantenerse unido y a esos candidatos populistas que de pronto aparecen que quieren resolver la pobreza lo multiplican por millones ahí tenemos cualquier cantidad de ejemplos lo tenemos en Nicaragua lo tenemos en Ecuador lo tenemos en Venezuela lo tenemos por todos lados ojo a Cristo con eso que quieren resolver y dicen que tienen la solución para los pobres para los que tienen limitaciones Daniel Ortega nos prometió un mundo un paraíso hoy por hoy nos tiene en un país para que tengan una idea que el producto para poder alcanzar el producto interno bruto de Costa Rica nosotros tendría Costa Rica tendría que detenerse hoy y esperar 100 años para que Nicaragua lo alcance el 95% de los nicaragüenses compran en los mercados el 5 el 6 poco el 10 compran el Walmart la Colonia o cualquier otro Nicaragua es un país muy pobre me parece que Nicaragua es víctima de los malos nicaragüenses como Daniel Ortega que asumen y llegan al poder precisamente para ser totalitarios ustedes con todos los problemas que han tenido no han tenido Daniel Ortega en el poder ojo eh ojo con eso y eso es importante que ustedes conserven su democracia y nunca escuchen esos cantos de sirena de alguien que viene a resolver los problemas de de la pobreza educación y salud que tantos necesitamos en el país yo creo que todos deben de participar y yo creo que acer es un buen ejemplo nosotros los nicaragüenses no tenemos un acer no tenemos una asociación de radiodifusiones que pueda defender tuve que llamar a doña María porque en Nicaragua no teníamos un mecanismo que nos permitiera responder al ataque y a la censura es lamentable decirlo pero yo creo que ustedes tienen señor Flores una extraordinaria organización los conozco desde hace mucho tiempo y me parece que ustedes actúan y tienen un sistema que pueda responder más y mejor a circunstancias como las que tenemos en Nicaragua donde los medios de comunicación son avasallados y periodistas son atractados y periodistas son asesinados y eso no puede existir Daniel Ortega habla de los derechos de las mujeres y lo mismo Rosario Murillo habla de los derechos de las mujeres bueno pregúntenle a Ana que no se decisa la dejaron inconsciente la rompieron la cabeza y le quebraron los dedos entonces me parece una falacia y una escupersilla estar hablando del respeto y los derechos de las mujeres cuando viene la honda sandinista y viene y avasalla a una señora a una mujer entonces me parece que es un doble estándar y el doble estándar que ha tenido Daniel Ortega ha sido otra manera nos ha engañado nos defraudó nos mintió y eso no es posible ustedes creo yo nación hermosa extraordinaria tiene el cuerpo entero el espejo entero y vale la pena ver y aprender de los errores nuestros cometimos muchos errores nos equivocamos yo creo que eso es importante y algo interesantísimo que está pasando en Nicaragua fueron los jóvenes esos que allá de pronto decían no le paran nada pelota a la política no saben nada no les interesa no le escuchan alguien estaba equivocado alguien estaba equivocado porque fueron los jóvenes y son ellos créanme que yo me siento viajo me muevo y en esa mesa quienes están decidiendo son los jóvenes quien tiene sentado a Daniel Ortega quien tiene sentado al gobierno acompañado por la conferencia espicopal y por la sociedad civil son los jóvenes ahí no se le había sentado nunca a Daniel Ortega que fuerza que pasión que decisión de poderle decir no al dictador a un hombre que tiene todo un ejército que tiene policía que tiene fuerzas de choque y que está matando y asesinando a los ciudadanos en Carabales Director Cristóbal Ayala de Canal 19 me interesa conocer a dos o modos cuál fue la condición en la que Radio Darito usted vivió en el momento que dice mi esposa mis hijos que fue si me cuento un poquito ese momento y cómo lo sufrió usted y otra si me cuenta desde esta perspectiva cómo pudiésemos definir la libertad de expresión en Nicaragua Manoseada Atada Maltratada Humillada Asesinada Esa es como definió la libertad de expresión lo que sucedió en la radio esta vez es la sexta vez que nos sucede fue básicamente había 12 personas estábamos encerrados nosotros en cabina y otros 3 más en una oficina de luta vamos a hacerlo breve en un comando de 12 hombres en dos camionetas se bajaron rodearon la radio con AK-47 yo escuché un ruido mientras estaba en cabina porque nunca generalmente no estoy en cabina pero las circunstancias me llevaron que miércoles jueves y viernes el día del incidente yo estuve personalmente coordinando la cobertura periodista escuché un golpe pensé que era un mortero pero 5 minutos después fue una expresión inmensa todo voló caí en el techo había fuego estaba oscuro no podíamos salir dábamos vuelta y de pronto sentí sentí temor sentí temor cada quien que dueño de su propia vida en ese momento pensé que estaba a punto de terminar mi vida estaba mi hijo conmigo estaba mi sobrino y estaban los chavalos heroicos que me acompañaron los periodistas que estaban dando su vida yo en retrospectiva cuando vi semejante explosión y luego salimos y fuimos rescatados realmente me siento que arriesgué vidas a lo mejor debí de verme y si se los pedí unos 45 minutos antes que se retiraran que se protegieran había un informe que iban a atacar la radio pero fue horrible fue terrible echaron 5 galones de combustible en el techo y 10 galones que fueron regados por todas las áreas donde nosotros no estábamos estábamos encerrados nosotros se retiraron unos 3 metros tiraron un mortero hacia adentro de la oficina y el combustible y la gasolina tiene gas por lo tanto era un buscar explotó de una manera extraordinaria la otra parte que ellos no pueden lograr es que Apolonia Delgadillo y Jimmy Pais dos de los que habían manipulado el combustible es tan grande la explosión que llega y entonces yo no sé si ustedes han visto un video donde dice mamita mamita unos hombres se están quemando eran ortochas humanas el tercero Walter Mata tenía una bolsa de morteros de media libra a ver unos 60 70 y la idea era pegamos fuego la tiramos en medio de la recepción y que explota te pregunté al especialista que te hubiese pasado entonces me dice Don Iván solo los cimientos de la casa habían quedado con esa cantidad de pólvora entonces había toda una estrategia para terminar con la vida de nuestra por eso ha sido claro que Daniel Ortega es responsable del atentado terrorista pero responsable de lo que nos puede suceder a mi persona a mi familia y a mis colaboradores y en ese sentido imagínense que todo al comando Filiberto Rodríguez que es diputado por el Frente Sandinista presidente de la Comisión de Gobernación Justicia y Paz Justicia y Paz eso me parece una falacia un chiste un turbero un terrorista presidente de la Comisión de Gobernación Justicia y Paz en la Asamblea y luego Manuel de Jesús Alvarado un matón un matón que llegaba a la plena convicción de querer asesinar a un grupo de gente y periodistas que como ustedes estaban en eso van a ni siquiera estaban describiendo lo que estaba pasando pero en Nicaragua eso es delito en Nicaragua pasar la imagen de alguien que está afectando a Gerardo y que Gerardo está cubriendo una noticia es delito es delito y no puede ser y yo creo que aquí esta capacidad de poder hablar libre y plenamente crean cuando se pierde realmente se valora lo que vale y esta capacidad y esta democracia que ustedes piden vale la pena y porque es triste porque que Nicaragua haya sido objeto de un dictador Daniel Ortega que se llena las manos de sangre de asesinas de ciudadanos nicaragüenses que cierra radio que cierra medios de comunicación y que continúa aferrado a un poder cuando la población entera de Nicaragua está en las calles la población de Nicaragua está en las calles y créanme lo que no tengo sí pues hay temor pero créanme que la responsabilidad y creo que lo mejor que yo le puedo decir acá a todos es lo que he hecho con países nacionales y internacionales responsabilizar a Daniel Ortega por lo que me pueda pasar a mí como director a mi familia a mi hijo y desde luego a mis colegas a mis camarógrafos a mis periodistas hombres y mujeres que son verdaderos héroes que realmente dieron su vida y han dado su vida por eso no puede ser que aquí nos vengan a arrebatar o nos vengan a decir que la libertad de expresión está limitada la libertad de expresión es irrestricta es irrestricta y todos ustedes son testigos y contralores de que exista desde luego libertad de expresión en nuestro querido El Salvador desde luego desde luego que sí y que bueno yo lo felicito señor Flores de nuevo un gustazo que me recibo por acá a María que siempre es tan gentil y siempre estoy en comunicación con ellos y desde luego a Gerardo a Rodrigo desde luego con que nos acompaña gracias a todos bendiciones crean y les pido oraciones para Nicaragua les pido que ruegan por nosotros estamos en una inclusividad extraordinaria Daniel Ortega puede destruir Nicaragua entero una vez más y nosotros vamos a tener que comenzar de nuevo y probablemente vamos a ir 40, 50 años atrás no nos vamos a alcanzar y somos como un círculo que realizamos siempre al mismo punto eso hay que resolverlo como sociedad gracias